Siempre la verdad vencerá todo el mal Y si tú quieres ser un guerrero Vencerás con todo el poder Y llegarás hasta el final Si los sueños se van, el cosmos se verá Pega sus fantasí, los heridos de paz En tus ojos y poderes como el corazón Nadie te dañan ¿Quién escuchamos? ¡El Señor! ¡Jóvenes guerreros! ¡El Señor! Siempre lucharán por él Y unirnos por su fuerza Sin sellar No te hagas el culo y ser ¡Jóvenes guerreros! Con la convicción Hay un deber que no se ve Con la fe La certeza Lo que esperas Llegarán En la eternidad Hay un lugar para ti Si tú crees en verdad Solo se hará vivir ¡Jóvenes guerreros! ¡Jóvenes guerreros! ¡Jóvenes guerreros! Siempre lucharán ¡Jóvenes guerreros! ¡Jóvenes guerreros! ¡Jóvenes guerreros! Pega sus fantasí, luz sin libertad Porque son tus poderes como en el corazón nadie te dañará ¡Comenz! 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 ¡Comenz Guerrero! ¡Sense ya! ¡Siempre luchará! ¡Sense ya! ¡Unidos por tu fuerza! ¡Sense ya! ¡Unidos por tu fuerza! ¡Hasta el final! ¡Muchas gracias! Gracias.